Ya es Halloween, así con unas partidas amigos. Aramada... A ver si no viene nadie. Matamos a este. Vamos por acá. A matar a este. Se subió. Se subió. Se subió. No se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí. ¿Qué pasa? Como me hace? Ok, se salgo. Ok, metemos estos, listos, 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 ok, tira ya, oh no, vamos, 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 no, ya no está aquí, se fue para allá. Ok, lo matamos. Ok, 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 sigamos, sigamos, sigamos. Ok, sigamos, sigamos. Ok, sigamos. Ok, sigamos, 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 sigamos. Ok, sigamos, sigamos. Ok, sigamos, sigamos. ¿Dónde está? Ok, ya sé dónde está. Creo que estaba en una presión noxiana Así que... ¿Dónde? ¿Qué? ¿Aquí está? Aquí está, amigos, aquí está Aquí está, a ver, ¿qué? Que lo deje ganar, dice No, que te voy a dejar ganar Una foto, una foto Para la miniatura del video ¿Cómo lo matamos? A ver, ¿cómo que lo mato? A ver, no tengo dinamitas Pobrecito, vamos a dar la hermosa Ok, estuvo muy extraño como ganamos Ok, estaba en una jaula obsidiana Ok, estuvo muy extraño como ganar